hola gente que tal como están buenos días miren buenas madrugadas y ahora todavía andamos aquí con cara de sueño porque son las 5 de la mañana apenas son todavía las 5 de la mañana nos hemos despertado así temprano o queríamos despertarnos más temprano a las 3 de la mañana pero no pudimos sonó la alarma para lo que hicimos aquella de que hay otro rato y se nos dieron las 4 y 45 la cosa es que nos hemos levantado a esta hora porque queremos ir a hacer un vídeo de una persona muy especial aquí en quesalte que ya desde las 3 de la mañana ya está vendiendo comida como estaba diciendo vamos a ir donde una quesalteca muy conocida por todos nosotros los quesaltecos queremos darles a conocer a la famosa negra ana vamos a llegar hasta allá como pueden ver andamos aquí caminando con cara de sueño porque queremos darles a conocer a ustedes esta persona verdad un tanto un poco diferente este vídeo pero siempre tiene que ver con lo que somos los salvadoreños cultura comida y todo eso que les estamos dando a conocer aquí en el canal torreciado con luis y con mi esposa tuve así que vamos a ir a comer donde la negra ana espero que les guste a todos los que saltecos por favor también este vídeo suscribanse al canal no sólo apoyen a la gente de otras partes y bueno y si usted también está viendo el vídeo de le likes compártelo y pues vamos y bueno entonces nos dirigimos hacia la terminal de quesaltepeque ya que es donde la negra ana como lo conocemos los quesaltecos es donde nos ha deleitado con su comida desde las 3 de la mañana ya desde hace años verdad pero vamos a preguntar a ella la vamos a tratar de entrevistar para que ustedes la conozcan y que también puedan ver los los alimentos que ella prepara en la mañana ya pudieron ver cómo está ahorita el el ambiente todas las costes los carros la gente que está yendo a trabajar nosotros pues gracias a dios no trabajamos a esta hora aunque siempre vamos como que vamos gallina no levantamos bien temprano pero yo entré a trabajar a las 7 de la mañana por eso pero no tan temprano vamos aquí les presento el único semáforo que existe en nuestra bonita ciudad que saltepeque aquí está el parque morán y aquí vamos pasándonos la gente que va para el trabajo y aquí está el semáforo vamos a terminar de llegar hasta la terminal espero que sigan viendo el vídeo y bueno hasta aquí vamos llegando hacia la terminal de quesaltepeque vamos pasando hoy los diales de dios dice vamos llegando entonces a la terminal y aquí donde bajaron los buses la ruta 168 en quesaltepeque para irse para la zona de santa tecla dice y por el poliedro la calle los chorros y está la defensa y aquí es donde vamos a entrar donde la negra ana pero aunque ayer ya vinimos a pedirle permiso que le íbamos a venir a grabar y nos dice que sí ahorita vamos a llegar y lo vamos así para no llegarle de solo golpe o de patada del pecho para que no se asuste y vamos entonces a desayunar donde la negrita anda así que aquí vamos a entrar miren vamos y bueno gente ya estamos aquí con esta persona muy especial es conocida por todos los quesaltecos como la negra ana ella está aquí ubicada en la terminal de quesaltepeque desde hace cuánto tiene la edad de ocho años de ocho años al mercado al mercado de estar aquí tengo 40 años de madrugar tengo 40 años de madrugar desde las tres de la mañana antes que el pan de hecho viene una vez me acuerdo que vinimos y ni el pan había tuvimos que esperar el pan a las tres vengo a las tres y por lo general que qué tipo de alimentos o comidas son las que preparan a los bichos que vienen yo les jamoncito choricito chorizos dorados cremita y quesito plátano lo que yo les gusta el chocolatillo y el café de que no para la tica feca va verdad mis clientes son algo especial para mí a mire qué bueno no hay la verdad nosotros de las primeras veces que veníamos así lo sentimos pero son muy especiales y siempre y también un saludo a todos los quesaltecos verdad que le han venido pues sí gracias que por ellos cuando mi enfermedad más principal a pili que ella está pendiente de mi enfermedad y también a los que vienen siempre a apoyar yo estoy enferma y varios yo le agradezco bastante a denny denny pupusay no me lo puedo y el de abajo de las girasoles que estaban pendientes y en todo yo le doy gracias a dios que nunca siempre ellos siempre han venido aquí son buenos clientes mire y algo bien bien interesante que yo he escuchado verdad es que por lo general los los jueves bueno viernes en la madrugada ya sábado de la madrugada vienen también bastantes que han trasnochado pero aquí vienen a y aquí vienen después que vienen de la de la media cancha vienen de la punta abraza porque don el hijo de chillo él viene aquí el equipo viene después de ir de la cilindanga ya vienen para acá todos los que me guarden que vengan bolos pero porque a mí no me hacen nada eso es lo bonito que los años de madrugada y nunca me he hecho un relato verdad no yo lo voy a hacer ya ya sólo ya para decir bueno vamos a ir a comer donde la negrita ana y ahí a dormir y la niña dinora y no ranahar y cuando trabajaba ahí en la disco ya no yo cuando para terminar no se va que vinieran para acá también los de marisco ahora los del marisco es no sé como el de juancito para quemar de la marisco ellos me anuncian también conch y en la media dios me guarda ellos para mí son algo especiales todos todos los quiero mucho yo los de gracias a dios el alcalde que estuvo también para mí nosotros como clientes también vamos a ver qué comidita tiene y le vamos a pedir está bien muchas gracias vamos a ver vamos a ver con permiso miren aquí donde tiene aquí las negritas anda pues también el teléfono la llave y le hemos dejado aquí donde ya tiene ya no hay ahora que le gusta no hay chorizo a mí regáleme bueno frijolito licuado regáleme entonces a mí los frijolitos licuados este de este choricito con tomatada y si te lo podrías hacer un huevito así estrellado un huevito estrellado que soy crema yo voy a comer flor de isote imagínate la flor nacional te vas a comer y aquí tiene los asuntos ya con este café o chocolate y este es el café pero como dijiste que desde las 3 de la mañana ya le vació verdad y desde las 3 de la mañana hasta qué horas está hasta las 5 de la tarde se vendió un deportivo una jornada de más de 12 horas 5 huevito estrellado así que miren andamos siempre incluso también apoyando bueno a emprendedores digámosle aunque ella es una emprendedora pero ya es bien conocida aquí en quesaltepeque por la venta que hace de comida desde la madrugada escucharon ella tiene bastantes buenos clientes conocidos clientes especiales uno de ellos era nuestro querido amigo chonta un gran amigo mío que lamentablemente falleció pero siempre lo recordamos verdad incluso ella nos recuerda bastante y ya escucharon un par de nombres ahí que quizás ustedes no los conocen pero son quesaltecos y como la idea es también darle verdad que si el que no come aquí no es quesalteco verdad así que de que salte para el mundo se va todo esto y vamos a ir viene de españa vienen del estado su hijo para acá corren verdad que sí que hay poquitos no quieren hayan dado y hayan roquita gombe como llaman no 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 lo conozco vino pues son las 5 y media ahorita no una tortilla una tortillita recién salida un poquito de de melón no estoy con la tigre gracias y también desayunos típicos y el salvador así como a ver cómo voy a comer estos son desayunos tanto típicos gracias y aquí está el chocolatillo y las tortillas muchas gracias y vamos a comer entonces vamos a degustar buen provecho y ya seguimos con el vídeo esto está pero delicioso no sé por qué quizás no es salvadoreño pero la flor de isóte no me gustan si es rico es que antes cuando los niños siente bien amargas cosas pero cuando va envejeciendo es porque la cosa que niños no le gustan bueno es otra recomendación donde ustedes pueden venir si algún día nos visitan verdad o incluso ya escucharon que la negrita anna que incluso gente de los yunais va la bien a visitar a ella ya que como les digo es bien bien conocida en que salte y por eso nosotros queríamos hacer este vídeo especial para darla a conocer aún más verdad y aquí como siempre mi esposa deja burra y no puedo permitir eso ya que todavía queda un poquito de pan francés y este chocolate que no sé si pueden ver miren humeando va miren para que ayer llovió a quien que salve siguen bien fuerte bueno bueno mis queridos comensales ya terminamos de degustar la comida y nos vamos porque hay que trabajar así que bueno vamos a pedir aquí a la Ana dándole las gracias por la comida que nos preparó e invitándolo a ustedes a que puedan venir y puedan seguir visitando la verdad vamos a ver qué nos dice de despedida a ella cuánto va a ser entonces como no cobran usted que no nos va a cobrar va algunas palabras que quiere decir desde para invitar a la gente siempre que la vengan aquí que lo estoy esperando verdad yo los atiendo bien con piste y sin piste vienen a comer es que no les queda pero siempre le pagan después muchas gracias entonces y rico miren veníamos cuando estaba todo oscuro y miren ya ya salió con el sol porque está bien nublado pero aquí estamos en la terminal de quesaltepeque gente así que esperamos que les gustó este vídeo este vídeo que fue más que todo un reportaje de la negrita Ana va así que aquí estamos en quesalte otro día vamos a hacer un vídeo ahí del mercado del mercurio de quesaltepeque las ventas que pueden encontrar y o alguna tipo otra cosa que nos ocurra de hacer de aquí de quesalte así que nos vamos pasen un buen día que vengan a comer donde la negra anda vamos salud y y